Esta semana se presentaron los candidatos al Premio Zaharov a la Libertad de Conciencia, que cada año concede el Parlamento Europeo para distinguir a personas y organizaciones excepcionales que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. El año pasado este premio recayó en el pueblo ucraniano, representado por su presidente, líderes electos y la sociedad civil. La eurodiputada Tilly Metz y otros 42 miembros del Parlamento Europeo nominaron al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, preso político de la dictadura de Daniel Ortega y a la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, que ha sido cancelada por el régimen y ella despojada de su nacionalidad nicaragüense. Conversamos con la eurodiputada española Soraya Rodríguez, una de las promotoras de esta candidatura y esto fue lo que nos dijo. Eurodiputada, ¿qué significa este Premio Zaharov, un premio internacional a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo desde hace más de 30 años? Sí, este premio es el máximo reconocimiento que el Parlamento Europeo hace a aquellas personas, instituciones que se destacan precisamente por defender la libertad, la libertad de conciencia, los derechos humanos y se produce todos los años. El premio se concede entre aquellas personas que los eurodiputados proponemos como el máximo exponente en defensa de la libertad. ¿Y cómo surge esta nominación de dos nicaragüenses? De Monseñor Rolando Álvarez, que está preso, y la doctora Vilma Núñez de Escórcia, quien está despojada de su nacionalidad en Nicaragua en el Parlamento Europeo. Pues como usted muy bien sabe, en el Parlamento Europeo hay un grupo de eurodiputados entre los que me encuentro que tenemos un gran compromiso con lo que está sucediendo en Nicaragua y hemos movilizado los instrumentos que tenemos desde el Parlamento a través de debates, resoluciones de condena, de lo que allí está sucediendo y en este momento con la firma de 42 eurodiputados hemos presentado esta candidatura. Para nosotros el otorgárselo a doña Vilma y al Monseñor Rolando es también un apoyo a todo el pueblo de Nicaragua. Al pueblo de Nicaragua que está dentro de Nicaragua, como es el caso de doña Vilma, resistiendo tras una vida dedicada a la lucha contra la dictadura en defensa de la libertad, de los derechos humanos, que está siendo acosada continuamente por las autoridades nicaragüenses. A Monseñor, que ha decidido no irse, que está en prisión, está en unas condiciones que realmente no conocemos, pero que a todos nos preocupa muchísimo y que por lo tanto son un signo de resistencia frente a lo que hoy es ya y será para siempre una de las dictaduras más crueles, más terribles que ha sufrido América Latina. Pero también a todo el pueblo nicaragüense, a todos aquellos nicaragüenses que han tenido que salir expulsados de su país, algunos de ellos despojados hasta de su nacionalidad por el régimen y por lo tanto nos parecía que merecía la pena impulsar la candidatura y intentar luchar hasta el final para que, o bien como finalistas, como finalmente, porque hay candidaturas, todas ellas son merecedoras de este premio, desde luego, con el máximo respeto, hablo de todas las candidaturas, al menos entre las tres candidaturas que finalmente estén como finalistas, se encontrará la de Nicaragua. Además de Monseñor Álvarez y la doctora Vilma Núñez, hay otras cinco postulaciones de defensores de derechos humanos de Irán, Afganistán, Uganda, Georgia, Polonia y también aparece el magnate Elon Musk, que este es un premio muy competitivo. Ya, bueno, es una candidatura presentada por la extrema derecha, en fin, prefiero no dedicarle ni un segundo a esa candidatura, me parece que, como las que usted acaba de citar, la lucha de las mujeres iraníes, de las mujeres afganas, la situación terrible de apartheid de género y de exterminio contra muchas mujeres y niñas en Afganistán, no ha lugar en este premio, en esta candidatura a candidaturas de este tipo. Pero bueno, ahí están, ha sido su responsabilidad, pero nosotros ahora estamos muy centrados en hablar con todos los eurodiputados, con visibilizar la situación del pueblo de Nicaragua y la importancia, el símbolo que representan estas dos figuras que presentamos con nombres y apellidos a la condecoración del premio Sáharov. El premio se anunciará el 25 de octubre, o sea que hay un mes para la difusión de las candidaturas. ¿Quién decide la selección de este premio? El premio finalmente se vota, es decir, las candidaturas se van a votar en una comisión conjunta de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, la Comisión de Desarrollo y Cooperación y la Subcomisión de Derechos Humanos. Ahí votamos todos, votamos en estas candidaturas y aquellas que tengan el mayor apoyo serán, digamos, esas tres candidaturas finalistas. La que tenga un mayor apoyo, un mayor número de votos, será la que ese año tenga el premio, la nominación de premio Sáharov, pero en esa terna, las otras dos que acompañen a esa candidatura serán semifinalistas y tendremos la oportunidad de poder expresar en el pleno de diciembre, que es cuando formalmente se entrega el premio en un acto solemne del Parlamento Europeo, la posibilidad también de visibilizar aquellas candidaturas, esas tres candidaturas que hayan quedado seleccionadas. Por eso, bueno, hay poco tiempo, efectivamente, pero intentaremos durante este tiempo movilizar, dar a conocer cuáles han sido realmente los motivos de estos 42 eurodiputados, diputados de distintos grupos políticos. Está el Partido Popular Europeo, hay miembros del Grupo de los Verdes, de los Socialistas y Demócratas y de los Liberales y Demócratas de Renew. Con ello vamos a intentar llegar a esta votación. Es muy importante señalar, quiero señalar, que como usted acaba de decir, todas las candidaturas tienen suficientes, bueno, no diré méritos, pero todas las candidaturas responden a situaciones en las que la violación de los derechos humanos y la defensa de los mismos merece ser reconocida y conocida. Y, por lo tanto, no significa que finalmente unos sean más que otros, ¿no? Pero yo creo que es importante estar ahí y que el Parlamento Europeo, que se ha pronunciado tantas veces contra la dictadura de Ortega y Murillo, con la petición de sanciones y el apoyo a todas las organizaciones expulsadas del país, tenga ahora mismo esta candidatura entre las que se van a discutir y a valorar para el Premio Sáharo. El año pasado este premio se le otorgó al pueblo de Ucrania, víctima de la invasión militar de Rusia, en la persona del presidente Zelensky y de otras instituciones de Ucrania. En este caso, están ustedes ahora nominando personalidades nicaragüenses, están silenciadas. El obispo Álvarez está en una cárcel de máxima seguridad, no tiene contacto absolutamente con nadie y la condición de doña Vilma en su casa es también una situación de aislamiento. Sí, efectivamente, como le he dicho también antes, estamos muy preocupados por la situación de Monseñor y hemos pedido también en una resolución del Parlamento Europeo una prueba de vida, pero bueno, su situación efectivamente impediría su presencia, ojalá no fuera así, pero las instituciones que le sustentan la Iglesia Católica Nicaragüense, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, representan a estas personas y representan que es, en definitiva, también lo que queremos, toda la lucha y la resistencia del pueblo de Nicaragua frente a esta dictadura. Por lo tanto, habría efectivamente las instituciones que podrían representar a estas dos personas. Esperemos que obtengamos apoyo y vamos a trabajar desde luego para ello en este tiempo que nos queda. En todo caso, ya su nominación y que hayamos conseguido estar entre las candidaturas nominadas y que se van a someter a voto, creo que es importante en el objetivo que tenemos todos los firmantes de la candidatura. Y es que Nicaragua, la situación de los nicaragüenses, la represión del régimen, esté en la agenda política de la política exterior de la Unión Europea. Gracias por ver este video. Con tu sintonía, podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.